hola amigos de plena económica bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy voy a hablar de un principio un principio que es el principio de pareto o el principio 80-20 es uno de los principios en economía más importantes y bueno y voy a explicaros a nivel personal realmente como este principio cambió mi vida y como realmente lo he utilizado desde hace unos cinco años en en un montón de aspectos de mi vida yo creo que espero que digamos os sirva no entonces pues nada empezamos que es el principio de pareto y el principio pareto es un principio que inventó un economista pareto por eso se llama así el año 1906 en el que este economista italiano hizo un trabajo hizo un estudio en el que se encontró cuál era la relación que había entre terratenientes y tierra en italia y se dio cuenta que había una relación 80-20 es decir que el 80 por ciento de los propietarios de la tierra tenían sólo el 20 por ciento de la cantidad de la tierra y al revés es decir que el 20 por ciento de los terratenientes contaban con el 80 por ciento este descubrimiento que bueno pues que parece que puede parecer un poco una tontería pues se fue desarrollando a lo largo de los siguientes años y se empezó a aplicar en muchas facetas económicas no sólo se quedó en el tema de la tierra sino que se vio que por ejemplo en el tema de la gestión de stocks pasaba por ejemplo el 20 por ciento de tus productos son los que te van a dar el 80 por ciento de tus ventas y o se aplicó en temas como la psicología desde el punto de vista de amistad es decir que igual el 20 por ciento de tus conocidos son los que están el 80 por ciento de tu tiempo etcétera no es un principio muy interesante y que todavía se sigue desarrollando después de más de 100 años no incluso son los principios que se utiliza para muchas empresas o muchos libros que pueda haber de gestión del tiempo no de aquellos libros que te hablan de la semana de 15 horas o la semana 16 horas casi todos casi todos van a estar relacionados con este principio de pared es más hay otras y de principios hay un otra regla que sería la regla del 90 90 que fue desarrollada hace no tanto tiempo está muy relacionada con el tema de internet y telecomunicaciones y esta regla habla de algo parecido pero todavía más potente no estamos hablando de que en esta regla el 10 por ciento de tu programación te puede generar el 90 por ciento del beneficio y al revés no es decir que el 90 por ciento de tus desarrollos pues al final pues no tienen tanto tanto interés no hay es largo 90 90 incluso se está desarrollando en los últimos años estas reglas en las que habla incluso del 99 99 en temas de posiciones de buscadores seo etcétera es una regla pues que digamos pues pues que se aplica digamos bastante una de las cosas que yo creo que muchas veces pasa es que hablamos de reglas de pareto ahora hablamos de reglas 90 90 hablamos de todo este tipo de cosas pero la aplicación práctica yo creo que muchas veces desaparece y la gente pues por dentro desconoce no hay eso luego la regla de pareto que lo escuché a la universidad lo vi pero bueno como muchas otras cosas que vemos universidad pero que luego no le damos una una importancia y yo creo que sinceramente la regla de pareto podía ser para mí es igual la regla fundamental que puedes aplicar en tu vida y desde el punto de vista económico y demás no y bueno os voy a dar una realidad personal pues bueno que me pasó espero que si alguno se siente herido de escuchar el vídeo pues me perdone pero bueno yo creo que quedar una explicación personal de algo real yo creo que hace que esta regla pues quede muy clara y bueno para mí yo creo que es importante bueno pues bueno pues vamos al año 2014 no hace cinco años estamos en el año 2019 y bueno pues tuve la mala suerte o tuvimos la mala suerte que en septiembre del 2014 a mi mujer le detectaron un cáncer fue un cáncer maligno y era muy agresivo y digamos que el mayor problema que tuvo es que fue un cáncer prácticamente fulminante y en tres meses apenas en tres meses pues mi mujer falleció falleció el 15 del 2000 del 15 de noviembre del 2014 y realmente pues pues fue un mazazo no fue un mazazo por todo no mi situación personal en ese momento era era realmente era complicada no primero anímicamente está destrozado segundo me encontraba que pues que teníamos una niña de cuatro años solo luego que tenía la responsabilidad de que tenía una empresa o que tenga una empresa que en su momento tenía 15 empleados y que me llevaba un total de 10 horas al día a trabajar en la empresa y luego por otro lado pues que nos encontramos una situación económica complicada o sea estamos saliendo de la crisis económica en 2014 pero todavía estaban dando los últimos coletazos y había pues unos ciertos problemas no pues este golpe pues que te obliga pues a recomponer por entero tu vida no a dejarte claras las cosas que son importantes y al final te das cuenta que lo importante es tu hija y tu hija pues lleva todo el porcentaje del tiempo y me daba cuenta pues que había cosas importantes como poder llevarla al colegio y cómo poder recogerla entonces pues todos aquellos que tenéis hijos pues ya sabéis que las horas no dan las horas no dan para poder trabajar lo que hoy por hoy pues muchos autónomos no se vayan a trabajar nuestras 10 horas para que las cosas puedan salir adelante porque si no los nuevos no salen por bueno pues todo que pasa pues que mis 10 torcitas diarias es muy media jornada como dice mucha gente en plan riéndose de los autónomos pues se convierte en que realmente puedo trabajar seis horas punto o sea prioridad es mi hija por trabajar seis horas y en esas horas seis horas pues que salga el sol por donde quiera que salir y a lo que me de tiempo y punto no entonces pues pues más o menos eso es pues más o menos lo que hice no tuve un poco la suerte y fue la suerte de que pues había leído hacía no tanto un libro de pareto había leído un libro de tom cargill de sobre todo del tema de la regla del 90 90 bueno más que un libro era un paper o sea porque no tengo claro que que había sacado un libro sino que habrá sacado un paper y bueno y en ese momento pues estaba leyendo mucho en la de más incluso reglas de 99 99 etcétera entonces pues sin más decidí pues darle una oportunidad a esta regla y pensar en todo el trabajo que estaba haciendo y ver aquellas tareas o aquellos trabajos pues que pues que miraban muchas horas pero que no eran rentables o que no eran tan rentables y bueno empecé pues con papel boli sin más y empecé a darme cuenta pues aquellas productos aquellos servicios pues que me consumían mucha parte de mi tiempo o incluso personas que me funcionan mucha parte de mi tiempo o sea porque yo es un trabajo que no sólo lo aplique desde el punto de vista laboral sino también lo aplique desde el punto de vista personal y directamente aquellas cosas pues que directamente pues que no eran rentables o que me consumen mucho tiempo pues o las lege que es cierto que algunas días las relegue otras directamente pues la suprimir y me centré en aquellas cosas que eran más rentables realmente todos te están hablando de que la semana de 20 horas la semana 16 horas tal etcétera no pude pasar de 10 horas a 6 horas y en esas 6 horas intentar ser lo más rentable posible y que esas 6 horas que se trabajaran fueran muy pero que muy 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 rentables no bien estamos en los 2019 han pasado 5 años de este cambio de vida en el que realmente el principio de pareto lo aplique a mi empresa lo aplique a relaciones personales hay mucha gente con la que realmente nos quedaba que va a pasar algo y directamente hacía este nuevo aportó nada o incluso a asociaciones en las que podía estar pues que directamente pues que pues que no aportaban no y que incluso pues pues de replantear no nos es más incluso aquellos que pues que se dice economía directa pues durante una temporada pues no estuve en economía directa y no estuve en economía directa porque sobre todo estuve replanteando me todo lo que me aportaba y lo que no aportaba y de lo que podía tener tiempo dejar tener tiempo no me di cuenta de cosas que me aportaban mucho economía directa me aportaba mucho y por eso sigo y por eso tengo que dar mucho las gracias a juan carlos barba y a toda la gente de economía directa porque porque realmente me aportan mucho a nivel personal y yo creo que creo que destacarlo y bueno pues después de esos cinco años pues sigo trabajando mis cinco horas diarias mis cinco o seis horas al final pues si tienes días que vas a trabajar ocho porque te lo va a querer pero también es cierto que hay otros días en los que si por hecho por mí mi hija ha estado mala pues no tengo que quedar en casa y ya está y punto y que sea lo que dios quiera y bueno ya saldrá no y bueno y la experiencia que ha sido pues que pues que realmente soy más productivo la empresa ha funcionado mucho mejor de lo que pensaba que va a funcionar porque primero he podido delegar en gente muy buena cosas que igual de otro modo no habría delegado entonces yo creo que esto es importante saber delegar también es importante saber que gracias a esto presentarse en lo que realmente rentable y lo que no rentable pues pues lo obvias no y eso ha hecho pues que la productividad haya aumentado y yo creo que también esa transmisión al resto de compañeros pues que hay que centrarse en lo rentable y lo que realmente merece la pena pues ha hecho que todos seamos digamos mucho más productivos incluso pues al final entiendes los países como suiza como alemania y el grado de productividad es mucho más elevado que en españa al final en cierta manera yo creo que que en sus genes aplican este principio pareto no es decir te céntrate en lo que realmente rentable lo que es productivo y lo demás pues olvídate y demás y bueno esto es digamos mi experiencia del principio pareto me animaría y me gustaría pues que le dieras una vuelta o sea realmente hay que lo aplicarás en tu vida porque al final no conozco a nadie que tenga más de 24 horas al día que por mucho que quiera lo máximo que se puede vivir son 24 horas al día tienes que decidir qué parte destinas a amistades a conocidos qué parte destinas a familia qué parte destinas a trabajo y intenta que lo que destinas a esas partes utiliza que el 20% sea más productivo y utilízalo porque va a ser la parte más productiva utiliza lo mejor que puedas a tu familia lo que mejor puedas a tus amigos y lo que mejor puedas a tu trabajo y te digo que te irá bien nada más espero que te haya gustado este vídeo siento que sea un vídeo pues igual un poco personal y que si alguno le fastidia pues que lo siento creo que son cosas que quedan claras para cuando alguien tiene que aprender por qué realmente es importante el principio pareto y cómo se puede aplicar en cosas importantes yo sigo aplicándolo y de vez en cuando hay que volver a repensar en este principio y cómo lo tienes que aplicar en muchas cosas y nada más espero que os ha gustado el vídeo y si os ha gustado pues darle a me gusta se gustan el vídeo es de economía y explicadas varias raras de las que podemos hablar en república económica y en economía directa como no suscribiros al canal y nada más recordaros que queda un día menos y queda un día menos por mucho que muchos se rían por muchos que vacilen pero llegará la república y confiamos en que la república llegue más pronto que tarde y nada salud y república